...es de nosotros, especialmente en un día como hoy, celebrando la independencia del Perú, trae música el sentimiento de las notas musicales de las canciones del Perú. Desde Ayacucho. Desde Ayacucho. César. Muchas gracias. Espero que les guste. Vamos a empezar con un, por no decirlo, el himno nacional de Sudamérica, el Condor Pasa. ¡Gracias! 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 ¡Súper! ¡Súper!